Bueno, vamos con el doctor Jaime del Castillo Jaramillo. La verdad es que la situación del Perú es muy crítica. Lamentablemente ese enfrentamiento pues entre el Congreso a Abacar le hace mucho daño al país. Como digo, los fiscales, los jueces hacen lo que les da la gana porque no hay quien los fiscalice. Doctor del Castillo Jaramillo, buenos días, bienvenido como todos los días. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días a la audiencia de Radio Papá. Saludos, aprovecho la oportunidad para saludar hasta la región de Arequipa a don Fidel Guamán Sánchez. Ayer se acordó que Radio Moderna es una de las radios más antiguas y efectivamente es Radio Papá. Allí en Arequipa me comentó que hay una radio que dice ser Radio Papá y Fidel Guamán Sánchez dijo, será Radio Papanatas porque Radio Moderna es mucho más antigua, tiene décadas. Así que saludos para Arequipa. Viendo a su disposición y felicitaciones por esta organización del Día del Locutor que es justo y necesario en estos momentos. Bueno, mérito de la señora Marilena. Así es, así es, unas felicitaciones para ella. Una pregunta concreta, concisa, directa. ¿Se cree que bajen al presidente Pedro Castillo Terrones? No, 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 bajo ninguna circunstancia. Precisamente lo que Jaime del Castillo sugirió aquí en Radio Moderna cuando les dije, este, juégame limpio, juégame limpio. Inclusive puse el ejemplo de Bilardo, ¿no?, cuando mandaba a sus jugadores con alfileres y a jugar sucio, ¿no es cierto?, a romper las piernas con los leñadores y las carretillas. Juégame limpio. Entonces, si tú me sacas cuchillo, yo te saco machete, dije en una oportunidad. Chaveta, creo, algo así. Eso es lo que ha hecho el ministro Chero. Precisamente lo que Jaime del Castillo desarrolló hace unas semanas en Radio Moderna. El ministro Chero ha dicho, no nos vamos a ir, así me saquen los 87 votos. No nos vamos. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de mecanismos legales para accionar. Y no me vas a venir con un híbrido, con una fufuya, ¿no?, a contarme el juego de la bolita y completaste tus 87 votos y me voy. No me voy. O sea, me parece bien que lo haya dicho el paisano, mi paisano, o nuestro paisano, don Igor Félix Chero. Félix Chero. Porque él es, él es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, formalmente hablando. O sea, es la voz jurídica del Poder Ejecutivo. Y ya sentenció. Se acabó. Antes estaba medio medroso que no que la Constitución que le está... Ahora ha dicho, no nos los cañones. De acá no nos vamos. Punto. Esa es la palabra última del gobierno, mi estimado don Salvador Otoya. ¿Irían entonces al Tribunal Constitucional o irían a las instancias supranacionales? Claro, a las mesas de parte de San Pedro, ¿no es cierto?, al estudio jurídico de San Gabriel, a donde sea, a todas las instancias habidas y por haber. Pero Pedro Castillo no se va. Se acabó el tema. Listo. Ese es el punto. La verdad es que lo dice con una certeza, con una confianza, que así va a ser, ¿no? Bueno, que la verdad nos alegra, ¿no? Como siempre, usted defiende su posición precisamente con personalidad, que es lo que a muchos le falta, ¿no? Se tira la piedra y esconde. Y esconde la mano. Ojalá la mano, todo el cuerpo esconde. Sí, pues, sí, 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 sí. En realidad, el Congreso, al parecer, se está preparando con la señora Dina Boluarte, porque ella no ha querido integrar el gabinete para estar en una situación como la de Mercedes Arauz, en el caso con Vizcarra. Y, por otro lado, el Congreso ya archivó el caso que tenía Dina Boluarte por haber firmado por el Club Apurima, con lo cual habría infringido la Constitución. O sea, se han dado los pasos previos para tenerle reemplazo a Pedro Casillo Terrores. No, 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 no creo, don Salvador, no creo. Estas son especulaciones que normalmente Lima está acostumbrada a eso, ¿no? Lima está acostumbrada. Uy, mira la vecinita. Uy, salió con taco nuevo. Uy, ya, ya, esta tiene una reunión por ahí secreta. Uy, míralo al vecino. Ha venido. ¿De dónde sacó ese carro si nunca trabaja? O sea, esos son los chismes, las bolas normales de Lima, ¿no? Que salió el ministro, ya se fue el ministro Barragán. Ah, ha habido golpe de Estado. Ya salió el ministro Barragán a decir, no hay ningún golpe de Estado, señores. Están mintiendo. O sea, es así, ¿no? Se fueron con Piyama, la Moyano, con la otra, este, ¿cómo se llama? Sí, Circo. Y el Málaga ahí, abrazaditos. Sí, tomando su petaca a la mitad de la noche para calentar el ambiente, ¿no? Una Piyama hubo ahí en el Congreso. No, pues son guachaferías, don Salvador. Mire, doña Dina Boluarte está harta de la política. Ella lo que al parecer ha logrado es que su hermano tenga unos negocios por allá, por el Cusco, creo, por Apurima, y se acabó. Ya no quiere saber nada de la política. Ella sabe que ella es un 0.0.000 en la política nacional. Si llega a Palacio de Gobierno, sabe que será el títere y la mujer de los grandes poderosos. Porque ella no tiene bancada parlamentaria, no tiene equipo de gobierno, no tiene partido político, no tiene dinero, no tiene nada. Entonces, es tonto, iluso, decir, no, no, con ella, ella va a asumir. No, ya dijo Castillo, de acá no me sacas. Muerto me vas a sacar de acá. Eso es lo que ha dicho Castillo. Lo acaba de decir nuevamente hace unas pocas horas. Y hace poco ha dicho, hasta con mi vida. O sea, olvídense de eso. Castillo no se va a ir y se acabó. Pero eso no nos impide, pues, comentar el onanismo de los congresistas, ¿no? Que creen, pues, que van a, como a Meche Araos, que la convencieron, la hicieron jurar, incluso en la espalda del Cristo. Ni siquiera se acordaron de poner el Cristo frente, porque se jura frente al Cristo, sino que la hicieron jurar, incluso juramentar, y después todo lo que pasó. Bueno, yo le pregunto, ¿te cree que realmente influya en algo lo que ha dicho esta señora? Que ya se fue del país, que dice que le ha dado cuatro millones a... Ah, Sala Goray, ¿no? Sala Goray. Buena pregunta, buena pregunta, don Sabadón. No, pero, porque cuando uno pide algo, no le va a decir para qué, ¿no? Pero que le dijo que era para dar a los congresistas, que Castillo necesitaba ya mucho... Claro, pues... También por ahí, y la señora se va. Lógico. Yo no creo que eso persuada más, o sea, a más congresistas para que reúnan los 87 votos, cosa que veo muy difícil. Sí, sí, y lo más curioso, jocoso, es que la han invitado a esta Sala Goray, que supuestamente está fuera del país, la han invitado para este miércoles 7, para que se presente en el Congreso de la República, justamente cuando debería ir el presidente de la República, ¿no? O sea, van a poner ahí a una delincuente a decirle a Castillo, este, que... tonterías, ¿no? Entonces, las pruebas ya están circulando en las redes, don Salvador. Esta Sala Goray es una gran estafadora, una gran avivata y una criminal, pues, ¿no? Ha metido a 40 personas al Ministerio de Vivienda. No dos, ni tres. 40 personas. Además, ella ha ingresado dos miembros de un tribunal que tenía que fiscalizarla a ella. Lo ha declarado, lo ha reconocido. Su marido es amigo de Marrufo, son paisanos, se conocen. Entonces, y además ella ha recibido 12 millones de soles que no quiere dar cuenta. Son 12 millones de soles. Obviamente, el otro forajido, le he dicho ya, pesijita, te está llevando 12 millones, dame 4 para mí, pues, ¿no? Una cosa sencilla, ¿no? ¿Cuánto es de 12 millones la mitad? No me vas a dar 6, dame mis 4 millones. Eso ha sido. Es una repartija de forajas que ahora, lógicamente, apoyados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que su hermano es otra foraja, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo así, porque si libera a delincuentes como huevo, que le han encontrado una tonelada de drogas, una foraja, y que me denuncie, pues, ¿no es cierto? Entonces, así están las cosas, ¿no? Sarta de forajidos que están tratando de embarrar al presidente y hasta ahora no hay una sola prueba. En última instancia, don Salvador, me dijo, Marrufo me dijo, ¿no? Me dijo, ¿no? A mí también me dijo, la novia que tuve hace 20 años, también me dijo que se iba a casar conmigo y se casó con el vecino, ¿no? O sea, me dijo, ¿no? Tontería, pues. No, ahí es lo que dice es totalmente cierto, ¿no? Ella dice que Marrufo le dijo que la plata era para casar. Exacto, exacto. Pero me dijo que, que le dijo, pero eso no es una prueba. Eso no es serio. Mucho menos todavía, ¿no? Lógico. Bueno, ahí la cosa está bien, como digo, qué raro que saquen todo esto y que esta señora se preste, ¿no? En vísperas de la, de la, este, del debate o de la moción de, de vacancia que está fijada para mañana a 7. Sí. Y se ha paseado por todos los canales, ¿no? Sí, lógico. Hay cobertura en todos los canales. Pero ya, ya está claro que la OEA oficialmente ha dicho que la prensa monopólica peruana es una máquina de mentiras, que es una enemiga de la democracia. Ya lo ha dicho Eladio Loizaga. ¿Qué cosas, qué cosas estamos aquí amparándonos en esa maquinaria de mentiras que es la prensa grande? Ya lo ha dicho la OEA clarito en el informe de Eladio Loizaga. Ahí está. Lo que pasa es que como es diplomático, muchos de repente creen que está hablando otra cosa. Lean bien lo que él dice. Él está diciendo que aquí hay una prensa monopólica y que hay sobre libertad de expresión. Hablan lo que se les da la gana, no hablan la verdad y nadie lo censura. Nadie lo controla. O sea, fabrican mentiras. ¿Y qué delito habría cometido esta señora Sara Goray? Porque probar que la plata ha ido a manos de castigos es bien difícil, ¿no? A no ser que tenga, pues, Salatiel Marrufo un video. Audio, claro. Lógico. No hay nada, no hay nada. Ahí hay organización criminal, asociación ilícita para delinquir. Obviamente que Salatiel Marrufo tendrá que presentar las pruebas del caso, ¿no es cierto? Uno para desmentir lo que ella está diciendo o en todo caso, ¿sabe qué compadre? Voy a ser colaborador eficaz y acá están todas las cuentas que le he entregado a esta señora y con ella hemos hecho el golpe, pues, somos forajas los dos. Entonces, eso es lo único, ¿no? Porque contra el presidente de la república hasta hoy no hay nada. Y yo me acojo a la presunción de inocencia. El día que yo encuentre o sepa o llegue la noticia probada de una prueba en contra de Pedro Castillo, voy a ser el primero en atacar a Pedro Castillo. Pero mientras no exista una sola prueba, yo no voy a ser otro miembro de esa maquinaria de mentiras de la Big Press para estar atacándolo como idiota, pues, bajo ninguna circunstancia, ¿no? O sea, lo podemos pasar por callejón oscuro, por tonto, por haberse rodeado de gente delincuencial, pero no porque él sea corrupto, ¿no? Sí, muy buena explicación de Omar Cairo cuando él dice, ¿no? Una cosa es que él sea incapaz moral y otra cosa es que sea delincuente. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué lo acusas? ¿Por incapaz moral? Entonces, pruébalo, pues. Pero en primer lugar, veamos cuál es el tribunal de la moralidad en el Perú. Chibolín, Beto Ortiz, la señora Mónica Delta, los apristas, los de Perú Libre, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Las prostitutas? ¿Quiénes? ¿Los católicos? ¿Los evangelistas? Aquí, en el Perú, existen cientos de posiciones morales, señor. Y nadie puede decir, yo soy aquí el que pinta la cuestión moral, el que ordena y decide. O sea, esa es una tontería. Si es criminal, nada, señor. Si es criminal, eso lo decide el Ministerio Público. ¿Hay alguna prueba contra Castillo? No. Entonces, ¿de qué vacancia vienes a hablarme aquí? ¿De qué vacancia? ¿Sobre qué? Están hablando tontería. Además, constitucionalmente, el presidente de la República es inviolable. Y además, no es el responsable político. Usted lo sabe, don Salvador. Los responsables políticos, ¿sabe usted quiénes son? Sus ministros. Sus ministros son los que se van presos y ellos pagan pato. Pero el presidente no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Es inviolable y no tiene responsabilidad política. ¿Correcto? Entonces, está claro el tema. Que lo quieran embarrar, que nos quieran hacer el juego de la bolita. Ese es su problema de ellos. A nosotros no nos engañan. Por lo menos en Radio Moderna no nos engañan. Que engañen a otros. ¿Usted piensa o cree usted que va a suceder lo mismo que sucedió con traición a la patria? Pienso que sí, ¿no? Porque los congresistas... Claro, porque Tudela, Flores Nano, Macías, es decir, se jactan de constitucionalistas todos. Y el tribunal constitucional les dijo que estaban en la calle, que eran unos ignorantes. Qué bueno, qué bueno que la llegada de Pedro Castillo y esto dentro de 15 años, 20 años, cuando se estudie con desapasionamiento o sin apasionamiento, nos vamos a dar cuenta que Pedro Castillo destapó, ¿no es cierto? Hay visto el baúl donde se creía que teníamos joyas, ¿no es cierto? Joyas del neoliberalismo y resulta que había pura chapalonía, ¿no? Gente que es pura corbatita y no tiene nada de neuronas. Nada de neuronas. Eran puros fanfarrones, puros mentirosos, puros fofullas, puros estafadores. Entonces, esa es la bronca y el odio que le tienen a Pedro Castillo porque se les quitó el oro, pues, como decía mi abuela, ¿no? Quítale el oro, hijito, ¿no? A ese que habla mucho y que promete, a ver, que cumpla su promesa y eso era quitarle el oro, ¿no? Entonces, resulta que puro fanfarrón. Fíjese, ayer hemos tratado con usted el caso de esos presidentes del tribunal constitucional fanfarrones. Entonces, al Mesías Guevara, el Blume Fortini y tanto más, hasta a Urbiola y este muchachito Francisco Morales Arabia que están en la misma vía pública. Dicen que son constitucionalistas, sabe Dios cómo habrán sacado sus títulos profesionales, pero en verdad la formación de ellos les queda totalmente diminuta, chata, para afrontar estos temas tan gravitantes. Aquí en el Perú la cosa es clarísima, Benji Espinosa, Pachitas, Félix Chero y Aníbal Torres han frenado a cientos de estudios, cientos de abogados y decenas de estudios que se apreciaban de grandes genios del derecho y han puesto las cosas en sus sitios. Y el Perú lo sabe. No, es que han quedado en ridículo, han quedado en ridículo. Obviamente, obviamente. Terriblemente. Dudela que se ha jactado. El genio de las relaciones internacionales. Así es. Sí, Juan, querías preguntarle. Una pregunta, doctor. ¿Qué le merece la designación del nuevo ministro de Defensa? El señor Gustavo Bobbio. Sí, Emilio. Emilio, yo lo conozco al señor Bobbio. Tiene cinco nombres, por si acaso. Sí, 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 sí lo conozco. Él, 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 lo conocí cuando él estuvo a cargo del Instituto Geográfico del Perú. Ese señor ha estudiado en Alemania, por si acaso. Él ha estudiado en Alemania y ha estudiado estrategias geopolíticas militares. O sea, no es un ignorante, es un tipo bien preparado, por si acaso. Y el otro señor Barrantes es general. Él no es un comandantito como Yanta, como el fanfarrón de Antauro que con la justa llegó a mayor, creo, ¿no? Y el otro, el otro comandante. No, 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 es un general. Que él discrepe, haya discrepado en las estrategias de la lucha contra el terrorismo, no lo hace ese señor terrorista. Mucho cuidado, ¿ah? Lo que pasa es que el señor Barrantes piensa un poquito más que tanto Cachaco Bruto como Montoya, Cueto y Chabra y otros más. Y me parece correcto que haya designado esos señores. Porque el pueblo ha elegido a su representante que es Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo Terrones tiene que nombrar a funcionarios que vayan en la línea de la voluntad popular, señor. Porque lo que quiere la derecha es que Castillo llegue ahí, pero que nombre a generales y a ministros que sean de la derecha. No, pues. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, caballeros ilustres, ¿ah? Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.